Hola que tal amigos de Playpro, estamos aquí en lo que es el tazón de la mezcla de quien se hubo en el partido entre los rojos de ingeniería contra los leopardos de arquitectura Nos encontramos ya aquí en la ceremonia de capitanes, vemos a 4 capitanes por parte de los rojos y 5 capitanes por parte de los leopardos Y a continuación veremos quien dará la patada inicial y está aquí todo listo para el arranque del tazón de la mezcla Playpro System 2013 Entramos aquí en el estadio Tapatío en Seú donde hay un clima bastante frío pero eso no impedirá que esto sea un buen buen partido, continuamos Aquí arrancamos con el partido con la primera ofensiva por parte de los leopardos de arquitectura Con primera y 5, si avanzan la mitad de las yardas de posibilidad que tenían Que nos vamos con segunda y 5, vemos al corebag con un hombre de guardia Gemelos a cada lado del campo Un pequeño pase y tiene pérdida de yardas Excelente la defensiva de los rojos de ingeniería Que le hacen tener una pérdida de aproximadamente 4 yardas Tercera y 7 por avanzar Los de arquitectura ya tienen su formación lista Tiene una vanguardia a la izquierda, el corebag piensa su pase Es pase incompleto, nadie tome su balón Y se repetirá al parecer la tercera oportunidad Aquí ya tenemos cambio de ofensiva Ahora los rojos de ingeniería con la posesión del ovoide El corebag ya está listo con un hombre de guardia atrás En pase el corte, el corredor intenta ganar yardas Sigue avanzando, resiste los empeines de la defensa Y finalmente cae con una ganancia de aproximadamente 5 o 4 yardas Y vámonos con segunda y 6 para los escorpiones Segunda y 6 aquí para los de ingeniería Ya está lista su formación De nuevo el corebag con un hombre de guardia a la izquierda Le ates a la derecha Piensa el pase Lo da y es un pase incompleto El número 89 no llegará Y nos vamos con tercera y las mismas 6 yardas por avanzar Ya vamos aquí con tercera y las 6 yardas de avance Los rojos de nuevo intentan avanzar por el centro Y embate a la defensa Y resiste Pero no, no lograrán las 4 yardas Aquí de nuevo logran primera y diez los escorpiones rojos Ya lanzan el pase El corredor intenta mi paso por el derecho Sigue corriendo, estoy ya totalmente solo Y se le escapa toda la defensa, el corredor Pero vemos que es lo que consiguen Aquí los escorpiones tienen uno, primera y diez Intentan avanzar por el centro Pero la defensa lo se mata bien y te muevan perdida de mierda Aquí segunda y doce yardas de avance Los escorpiones la tienen difícil porque intentan avanzar por el centro ¡Otra vez! Se abre paso por la lateral izquierda del corredor Se va corriendo totalmente solo Totalmente solo y llega Y este es un touchdown Para los escorpiones rojos de ingeniería Que logran los primeros seis puntos de este partido Y vamos con el punto extra a ver si lo lograron Y aquí ya nos vamos por el intento de punto extra por parte de los de ingeniería Los de jersey rojo ya se encuentran listo, listo la formación Igual a los pañuelos de movimiento y falso Y aquí veremos que es lo que marcan los oficiales Bueno después de este castigo ya tenemos Primera y gol Aquí para los escorpiones Veamos si tienen el avance Un buen paso Un buen paso Un completo y es detenido por la ofensa Y aquí nos vamos con el cambio de ofensiva Mantendiendo un marcador Kleypro Seis para los escorpiones de ingeniería Sego para los leopardos de arquitectura Aquí nos vamos con la primera y diez Para los leopardos que empiezan su ofensiva Casi se le cae el clown Que intenta abrirse paso por el centro y no, vuelan pañuelos y tendrá pérdida de yardas aquí en primera y casi 20 yardas de avance para los leopardos, pero ya vuelan pañuelos porque el movimiento en falsa de un jugador y de plano es pasa en completo no he recibido por nadie de nuevo será primera y las mismas 20 yardas para avanzar ok, nos vamos con primera y 15 yardas de avance mira el pequeño pitch, intenta avanzar por el centro ya se abre paso por la lateral derecha del campo pero es derribado por la defensa y logrará finalmente un avance de 2 yardas después de la cadena y ya nos vamos con segunda y 8 yardas de avance de nuevo intentan avanzar por el centro y tendrán un avance mínimo de una yarda la ofensiva la mantienen los leopardos de arquitectura ya tercera y 7 más yardas de avance vuelan los pañuelos porque un hombre se movía antes de tiempo claro que sí y ya pues se le abre yardas de castigo y se repetirá la tercera y 7 para los leopardos ya el castigo fue de 5 yardas lo que tendrá que ser tercera oportunidad y 11 por avanzar coreback ya lanza un pase y así interceptado intercepción y sigue avanzando pero finalmente es derribado cerca de la yarda 15 y habrá cambio de ofensiva y aquí ya nos vamos con primera y 10 para los de ingeniería coreback lanza el pase y skin completo de nuevo será segunda y las mismas 10 yardas de avance segunda y las mismas 10 de avance esta licitura va con nombre de guardia le da el pequeño pitch se lo da de manos intenta seguir avanzando por el centro resiste la embestida de la defensa y logrará un avance de 4 yardas nos vamos con tercera y 6 ya nos vamos allí con tercera oportunidad y 6 yardas de avance para los rojos veamos si serán capaces de avanzar o la defensa los detendrá y el corredor con la lateral del campo y es detenido por la defensa y tendrá pérdida y tendrá pérdida de yardas y aquí ya nos vamos con la ofensiva y está lista la formación y está listo ya vuelan los pañuelos inmediatos y ahí infracción y se detiene la jugada aquí hubo 5 yardas de castigo y tenemos que repiten la cuarta y 15 de avance intenta avanzar por el centro pero es detenido por la defensa y no tendrá ganancia de yardas y aquí los leopardos obtienen la ofensiva tendrán primera y 10 cerca de la yarda 40 golpazo le peguen los números el balón caído veamos que lo recuperó veamos que marcan los oficiales ya nos vamos con segunda y 9 yardas de avance queda el pichón corto de manos intenta avanzar pero es detenido por la defensa y tendrá una mínima ganancia de tercer 2 yardas ya nos vamos con tercera y 8 yardas de avance las arquitectura ya planean su pase es pase incompleto ese balón no fue hacia absolutamente nadie y será cuarta y las mismas 7 yardas de avance aquí primera y 10 para los escorpiones ya se encuentran listos en la yarda 25 intenta seguir el avance pero es derribado por la defensa se tendrá acaso ganancia de 4 yardas aquí nos vamos con segunda y 6 yardas de avance intentando avanzar por el centro con la defensa ya de inmediato los detiene tendrán ganancia de 3 yardas aquí ya tenemos tercera y 2 yardas de avance están a nada de conseguir de nuevo el movimiento de primera y 10 pero no son detenidos por la defensa que intentan avanzar por el centro de nuevo será cuarta y las mismas 3 yardas de avance ya tenemos aquí un cambio de ofensiva primera y 10 para los leopardos con un hombre de guardia que para y lanza el pase es incompleto se le escapa el número 16 tenían un buen avance pero no se le escapa ese balón y de nuevo será segunda y 10 se le unen las 10 mismas yardas de avance que se encuentran en formación intentan abrirse pase ya van a los pañuelos y son derribados por la defensa y no sabemos si tendrá un avance o perdida de yardas y ahí vamos por la segunda y 5 pero han perdido tiempo fuera por parte de los de arquitectura nos vamos aquí con segunda y 5 yardas de avance los leopardos ya empiezan la jugada es pase incompleto de nuevo se les taca de las manos a este receptor y ya se le empiezan a ver difícil con esto de los pases los de arquitectura y ya nos vamos con tercera y las mismas 5 yardas de avance el pase que intenta ser recibido pero es derribado de inmediato por la defensa y parece ser que no se la van a jugar y se le da la ofensiva habrá que ver que decisión toma el equipo se la van a jugar con 4 y 3 yardas de avance veamos si lo logran el pequeño pitch que sigue corriendo pero no finalmente detenido por la defensiva ya vuelan los pañuelos se habrá que 20 decreta el oficial aquí tenemos el cambio de ofensivas Estopiones de nuevo con el balón pero ahí hubo pase incompleto al parecer tenemos segunda y 14 yardas de avance segunda y 14 yardas de avance ya tienen los rojos en la posición del balón se comienza a abrir pase y es sacado del área de fuego aunque tendrá un buen avance de aproximadamente 8 o 9 yardas